¡Vamos! ¡Vamos! Luego lloré, cada vez que con otro le fuiste de mí y después del desencambio, viviente a ver que no fue lo mismo que los extraños fui yo. ¡Vamos! 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 Me da que cumplir horas de muerte si en medio de la calle tropiezo contigo! Y emplo una más de verde y no me conozco ni sé ni qué me han perdido. Se me nubla hasta el semplante, ay, que no te naba el camión, ay, que te quiero más que antes. Aunque yo diga, diga ya. Ay, que te quiero más que antes. Yo le ruego que me libre todo de esta vida y al padrecito que está arriba. Yo le ruego que me libre todo de esta vida. Ay, ay, que te quiero más que antes. 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 Ay, que te quiero más que antes.